A pesar de contar con tan solo 17 años, el deportista en palacigo Santiago Pineda Cabello ya atesora una importante trayectoria profesional avalada por la cantidad de títulos conseguidos. Él mismo nos recuerda que empezó a jugar al pádel con tan solo tres años y a participar en competiciones no mucho después. En este tiempo, su palmares cuenta nada más y nada menos que con nueve campeonatos provinciales, otros ocho andaluces y en 2022 consiguió proclamarse campeón de Europa con la selección y por parejas. Yo empecé a jugar al pádel cuando tenía tres años, pero a entrenar para poder dedicarme a esto cuando tenía seis. Yo empecé a jugar a esto porque veía a mis padres jugar en el club de pádel y a mí como me encantaba verlo, pues yo me metí en la pista en los intercambios y a partir de ahí me hacía la afición por el pádel hasta el día de hoy. Bueno, gané nueve veces el campeonato de Sevilla, ocho veces el campeonato de Andalucía, dos veces el campeonato de España y en 2022 también quedé campeón de Europa con la selección española y por pareja. Yo creo que lo que más, obviamente, más difícil de conseguir para mí ha sido el campeonato de Europa, pero sí me tengo que quedar con unos triunfos son con los ocho campeonatos de Andalucía porque para mí ha sido de los torneos que más me ha gustado jugar siempre, menos estos dos últimos años que por tema de una elección no he podido jugar en ninguno de mis dos últimos años. Pineda no deja de entrenar y cada día asiste para ejercitarse a la escuela Sipadel en Santiponce. Allí se prepara junto a su compañero Cristóbal García para el que será su compromiso más inmediato, participar en el circuito profesional A1 Padel que se disputará en La Rioja, Argentina y que dará comienzo el 29 de julio. Argentina, pues vuelo el viernes 26 creo que es, vuelo con mis compañeros y volvamos a Buenos Aires y luego nos tenemos que ir a La Rioja, es un torneo, un circuito profesional que está por todo el mundo, que ha estado en países como Sudáfrica, Estados Unidos, ha jugado a la Gran Manzana de Nueva York, aquí en España, en la Z, en Sevilla hemos jugado, en octubre viene aquí a Sevilla, al pabellón San Pablo y la verdad que estoy muy contento. Voy con Cristóbal García, con Toti, que es mi compañero de aquí de Sevilla, tenemos la suerte de poder entrenar todos los días juntos para poder mejorar la pareja. Yo empecé a viajar por el mundo prácticamente en 2021-22 y ya la verdad que he conocido ya muchos países y tengo la suerte de que gracias al padre puedo conocer el mundo, aunque no pueda visitarlo tanto por el tema de los partidos. Otra de las grandes noticias recibidas por este joven deportista y que le llevará a competir fuera del país será el Campeonato Europeo de Padel de Menores para el que ha sido seleccionado por la Federación Española. Será en Budapest, Hungría, el próximo mes de septiembre y allí Santiago Pineda representará al Combinado Español. Por cierto, que es la segunda vez que nuestro deportista palaciego vivirá una experiencia de estas características, ya que en 2022 se proclamó campeón europeo con la selección y por pareja. Pues yo he sido convocado con la selección española de padres para disputar el segundo Campeonato Europeo de Menores, que se disputa del 2 al 7 de septiembre en Budapest. Tengo la suerte de volver a representar a mi país. La verdad que yo cuando estuve en 2022, para mí es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, tanto deportivamente como anímicamente, porque la verdad que me lo pasé muy bien. Y para mí obviamente es un privilegio poder representar a mi país otra vez. Y esperemos que podamos traer el oro a casa. Somos un grupo de 12 chicos y 12 chicas, que al final vamos a rematar todo para el mismo país. Todos queremos ganar, nos apoyamos todos juntos. Si alguien va perdiendo, lo animamos. Si alguien va ganando, lo seguimos animando. Y la verdad que es un turno inolvidable, porque la piña que hacemos es espectacular. Nuestro objetivo, claramente, tanto en niños como en niñas, es que da campeón de los barrivalidad del título. Todas estas alegrías que le están llegando a Santiago Pineda y que se suman a su importante trayectoria, es gracias al trabajo, el sacrificio y el esfuerzo que está dedicando. Pero también al apoyo tan fuerte que siempre le ha tenido de sus padres para la consecución de sus sueños. Nunca he podido ir a cumpleaños con mis amigos, a fiestas familiares, a comuniones, a bodas familiares. Pero yo tengo mi objetivo claro desde primera hora y me quiero dedicar al padre y sacrificaría todo lo que tengo por el padre. Yo, mi futuro, obviamente, quiero ser jugador profesional de padres, quiero dedicarme a esto, pero también quiero tener mi carrera, quiero estudiar la carrera de AD. Yo creo que la base de todo esto ha sido el esfuerzo de mis padres, el sacrificio, la dedicación mía día a día, el esfuerzo en todos los entrenamientos, hasta el día de hoy lo que me ha llevado haciendo eso. Y espero que en un futuro pueda seguir haciendo esto.